Hola, ¿cómo les va? Bueno, continúa esta primer semana del año y después de varios días de tiempo estable, les cuento que este martes comienzan los cambios en el tiempo, se abre una semana de inestabilidad, la cual podría durar varios días seguidos. Esto va a ser producto de un nuevo frente que ingresa desde la región patagónica, el cual estaría generando con mayores probabilidades de tormentas, afectando desde el centro hacia el norte del país, como pueden observar, y vamos a tener también un leve descenso en las temperaturas, pero en general todo indica que va a ser una semana bastante pesadita en cuanto a inestabilidad y a un tiempo muy húmedo y cálido. Mientras que para el sur de la región pampiana y también en la Patagonia vamos a tener buen tiempo con algo de nubosidad variable, cielo despejado y algo de inestabilidad también en el punto más austral. Nos vamos al norte del litoral donde vamos a tener un cielo parcialmente nublado con mínimas que van a rondar los 24 y 26 grados, realmente temperaturas muy elevadas para comenzar esta jornada y en horas de la tarde las máximas estarían ascendiendo y llegarían a ser de 37 y de 38 grados. Para el sur del litoral en Santa Fe, entre ríos y también en la provincia de Córdoba, ya mañana se abre este tiempo de inestabilidad, en horas de la noche especialmente, donde vamos a tener mínimas que van a rondar los 22 y 23 grados para comenzar este martes y durante la tarde máximas que alcanzarían los 27 y 28 grados. En La Pampa, cielo cubierto, en Bahía Blanca de igual manera 18-20 de mínimas, 30-32 de máximas y al este de Buenos Aires ya comienza la inestabilidad a afectar con lluvias y tormentas. Las temperaturas mínimas van a ser de 17 y de 19 grados también, atención al norte de Buenos Aires en Luján especialmente, donde las máximas estarían alcanzando los 25 y 27 grados. Ahora pasamos a la región de Cuyo donde también se abre esta temporada de inestabilidad, vamos a tener tormentas y chaparrones de varia intensidad, 21-24 de mínimas y máximas apenas con un leve descenso, especialmente en San Luis que estaría alcanzando los 29, en Mendoza y en San Juan 31 y 35 grados. Hacia el noroeste argentino se espera también inestabilidad, tormentas de varia intensidad, cielo cubierto en la precordillera 17-23, 26 de mínimas y máximas de 24-30 y de 33 grados. Por último nos vamos hacia el sur del país. En la región patagónica donde todo indica que va a ser una semana tranquila en cuanto al estado del tiempo, excepto por algunas lluvias que estarían afectando el punto más austral. Especialmente al norte en Río Negro y Neuquén, 19-20 de mínimas, ambiente cálido, máximas que estarían alcanzando los 30 y los 34. El verano se va a sentir también en esta zona. En la zona de Bariloche y Comodoro Rivadevia también se siente el calorcito, ya que vamos a tener mínimas de 14 y 15, agradable para comenzar el día, máximas de 29, de 31 grados con cielo despejado y algo de nubosidad variable. Y como les comentaba vamos a tener sí algunas lluviecitas afectándose el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego y en Malvinas también con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lloviznas intermitentes. Las mínimas estarían rondando los 5, 7 y 9 grados y las máximas serían de 13, 15 y de 17 con rápidas mejoras apuntando hacia el día miércoles. Eso es todo por hoy y estas son las condiciones del tiempo para este martes 6 de enero en todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.